Entramos en materia ahora con el doctor Alfonso Laverne porque hoy vamos a conversar sobre anestesia y analgesia en parto. Buenos días doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneces? Bien, gracias a Dios. ¿Ya tomó su cafecito? ¿Ya estamos listos? Estamos listos. Muy bien, excelente. Vamos a conversar primero la diferencia entre analgesia y anestesia. Yo le puedo comentar que de anestesia sé que es como así más o menos cuando uno pierde casi que la conciencia y uno dice, bueno, no existo, no estoy en todo esto. Sí, bueno, analgesia lo que quiere decir es tratar de disminuir hasta donde sea posible. Ok. Una sensación de dolor. Entonces, anestesia, bueno, ya cuando una persona a la anestesia, como tú dices, queda totalmente dormida. ¿Qué pasa? Durante la labor de parto, obviamente hay dolor. Claro. Y es el parto, pues es parte de un proceso que causa un dolor que va en intensidad, va en creciendo, va creciendo cada vez más a medida que se intensifican las contracciones y que el bebé empieza a bajar, a rotar para tratar de ser expulsado a través del canal del parto. Es continuo. Exacto. Pues obviamente vienen contracciones, estas contracciones causan dolor. Entonces es muy difícil que nosotros podamos controlar el dolor. Definitivamente la idea es, primero, pues dar mucho soporte a la paciente, soporte emocional. Generalmente se prefiere que esté con el esposo, con algún familiar cercano, la madre, para darle ese soporte. Pero no le podemos brindar muchas opciones para eliminar el dolor. Existen algunas maneras de crear analgesia, por ejemplo, que se usaban antes, como unas inyecciones a nivel intravaginal, o sea, se llamaba bloqueo pudendo, o bloqueo paracervical como para minimizar esa sensación de dolor. Pero tenían muchos riesgos, muchos efectos de que se fuera bajo la presión, de que produjeran hematomas, etc. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Bueno, si una paciente lo desea, se le puede dar una analgesia, lo que se conoce ya sea raquidia o epidural, o una combinada, que son bloqueos a nivel de la columna, en los espacios que existen en la columna, específicamente para tratar de bloquear la sensibilidad de los nervios, y de esa manera inhibimos la sensación de dolor. Claro, ¿cuál es el más común que se utiliza? ¿O eso es dependiendo de la paciente o de la evaluación que se le haga en el momento? Normalmente usamos la epidural. La epidural, que es a nivel de un espacio que existe, pues, y ahí se coloca un catétero y por ahí se pasan medicamentos. Hoy en día también se está usando una combinación de lo que es la raquidia, que se usaba hace mucho tiempo, que tiene sus efectos negativos, porque produce total paralización, y a veces daba muchos problemas de dolores de cabeza después. Pero hay una combinación, pues, que se llama el bloqueo epidural con una raquidia con una aguja muy fina. Entonces, esto es lo que está usándose generalmente cuando nosotros ya vamos a proceder a hacer una paciente que va para una cesárea. Pero un bloqueo epidural puede ser una manera sencilla de darle a la paciente ese tipo de disminución de sensibilidad de dolor. Pero tiene sus contraindicaciones y tiene sus problemas también, porque también al haber una disminución del dolor, la paciente también va a perder la sensación de pujo, por ejemplo, y esa necesidad que a la hora del parto, que uno necesita que ella puje fuerte, pues no lo tiene. Entonces, a veces esto complica o retarda un poquito también la labor de parto. Entonces, pues, si la paciente lo tolera, uno prefiere que vaya todo el parto sin la epidural. ¿Sería con analgesia? Sí, sin nada. Bueno, si se da la analgesia, ella sería epidural. Y ya, bueno, cuando estamos en una analgesia más profunda, ya más larga la queremos, se le deja un catéter y por ahí se sigue administrando un medicamento. Esto se da, por ejemplo, a pacientes que son sometidos a una cesárea y le dejamos el catéter para que por ahí podamos seguir administrándole medicamentos analgésicos para controlar el dolor post-operatorio. ¿Qué otra consecuencia podría llevarse a cabo si de repente la paciente dice, bueno, yo quiero anestesia full, yo no quiero sentir nada de dolor? Ya me dijo el tema de la sensibilidad de parto. ¿Qué otro podría ocasionar en ella? A veces puede causar una presión, una disminución de la presión arterial. O sea, son algunas cosas que nosotros tenemos que estar seguros de que la paciente no está contraindicada o no tiene contraindicaciones en estos casos. Entonces, sí, como te digo, siempre lo preferible, si la paciente va a una labor de parto, tratar de darle todo el apoyo. Y a veces colocamos algún medicamento novenoso que ayuda a minimizar un poquito el dolor, pero realmente no lo vamos a eliminar. La única manera sería usando una analgesia epidural para poder entonces que esa paciente pueda llegar toda su labor de parto, que vaya dilatando, si es que hay progreso. El problema es que muchas veces estos medicamentos o estos procedimientos a veces retardan o pueden bloquear o pueden retrasar, afectar ese progreso de la labor de parto. Entonces preferimos no hacerlo a veces. Claro, me imagino que también depende de toda la evaluación y de todos los exámenes que haya previo a ese momento se puede indicar qué puede y qué no. Yo he visto casos, de hecho, de mujeres que dicen yo quiero dar a luz, pero no quiero que me pongan absolutamente nada. Hablemos un poquito de estos casos. ¿Suele tener algún tipo de riesgo? No, no, no. Generalmente, o sea, la mayoría de las pacientes van a una labor de parto sabiendo que van a pasar por un proceso de mucho dolor. Claro. Y van preparadas físicamente o psíquicamente para aguantar. Ok. Y el porcentaje de pacientes que, por lo menos en mi experiencia, que yo manejo con epidural, es bajo. Ok. Normalmente la mayoría van pacientes que dicen, bueno, yo quiero parir, voy con el parto. Ya si la paciente en un momento dado ya no tolera, pues uno ve esa alternativa. O a veces, pues simplemente si el progreso de la labor de parto se retrasa o se detiene, no avanza, pues ya uno dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerte una cesárea porque este bebé no va a bajar, no lo vas a poder parir. Y podemos pasar varias horas en esto. Claro. Sin ningún tipo de progreso y con riesgo para el bebé. Claro, claro. A eso viva. ¿Qué tan cierto es? Porque lo he escuchado, que muchas veces cuando, bueno, uno va a parir y demás, que se colocan las inyecciones, estas de anestesia o analgesia, ¿puede causar algo en el bebé o puede afectarle algo? Bueno, depende del tipo de medicamento, puede afectar y puede disminuir también la reacción del bebé. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Normalmente, algunos de estos productos pueden pasar la placenta y pueden afectar al bebé. Entonces, tenemos que tener cuidado qué es lo que vamos a administrar. Normalmente, cuando utilizamos la analgesia epidural, no afecta al bebé. Normalmente, eso no. Obviamente, que se va administrando, eso tiene que estar administrado, tiene que ser evaluado por un médico anestesiólogo que va a estar ahí al lado, dándole seguimiento a esa paciente. O sea, no es que se le va a poner y se le deja. Y eso no lo maneja el ginecólogo obstetra, sino el médico anestesiólogo, ya cuando pasamos a eso. Nosotros, básicamente, nuestra labor es estar seguros de que está progresando el parto, de que hay una dilatación cada cierto tiempo. Nosotros tenemos una gráfica que conocemos como partograma, eso nos lo enseñaron cuando estábamos en la escuela de medicina. y tiene que haber una dilatación cada cierto tiempo para saber que estamos progresando y avanzando en un parto. Si un parto se atrasa, se retrasa, y por alguna razón vemos que no hay avance, tenemos que detectar qué es lo que está pasando. Claro, y tomar acción ahí de una vez. De verdad, gracias, doctor, por toda la información y habernos acompañado en esta mañana. ¿Algo más que desea agregar? No, básicamente. Tener cuidado nada más. Saber que la labor de parto es algo que es fuerte y que siempre es bueno tener, la mujer debiera tener el apoyo de su marido para que esté ahí, para que lo pueda morder y lo pueda peñizcar. Y le dé fuerza y aliento para que lo peñizque y todo. Eso me gusta. Muy buen consejo, doctor. Lo aprieta y le pegue y dice, ay, Dios mío, qué fuerte. También debería sufrir algo. Exacto, tiene que sentir algo de lo que uno está sintiendo. Muy bien, doctor. Gracias por habernos acompañado esta mañana.